¿Qué pasa Moncho? Bueno, pues ayer Justa fue baja por un esguince de tobillo y por precaución no entrenó ayer. Vamos a ver cómo se levanta esta mañana, pero creemos que va a poder entrenar y ayudarnos y llegará al partido un poquito mermado, pero bueno, llegará. ¿El PP mejor también del tobillo? Sí, el problema de PP son las recaídas, cada vez que tiene una pequeña torcedura, pues no sé cuánto tiempo va a estar así, un mes o más seguro, pero bueno, PP lo suple con su valor habitual. ¿Has tenido una semana diferente después de la primera victoria o después del lunes ya pasar página y pensar en Valencia? No, bueno, por supuesto que hemos pasado página y pensado en Valencia y a preparar y a trabajar y a entrenar. ¿Pero más que asumo? Claro, no acabo de responder, te iba a decir que, no te voy a mentir, claro que fue diferente, estábamos contentos por haber conseguido una victoria, lógicamente. Bueno, llevábamos unas semanas de casi una mala noticia tras otra, ¿no? Bueno, ahora cambia un poco el panorama, que es la primera victoria, ahora parece que Nacho, bueno, acaba de ver el equipo, parece que se ve todo con eso, con otra cara, ¿no? Sí, bueno, yo os lo decía en la previa, que los que estábamos teníamos capacidad para ganar en Marresa, ¿no? Y teníamos que pensar así. Bueno, pues ahora hemos incorporado a Deividas, que cada día que pasa es mejor para él y su adaptación al equipo, lógicamente, que Nacho pueda ya incorporarse con el equipo también es una buena noticia, que la recuperación de Chemi también vaya por buen camino, es una buena noticia. Lo cierto es que hemos tenido muy mala follá, como dirían, en el sur, ¿no? Pero, bueno, son cosas que ocurren, ¿no? Y tampoco puedes clamar a los hados y al destino y a los cielos, sino, bueno, pues intentar sacar adelante con lo que tienes y tomar decisiones, que yo creo que eso es lo que ha hecho el club. Bueno, a ver si ahora somos capaces de reconjuntar rápidamente el equipo para seguir compitiendo y ganando, ¿no? Porque al final ese es el objetivo. El otro día, bueno, a muchos nos sorprendió, ¿no? Que jugara tanto de Deividas y que además, básicamente, no mucho menos del 100%, pero que si más o menos cuatro cosas, que no las cogió y las cogió bien, que salió, yo creo que con valentía, decidido, y que, bueno, dejó una primera muestra de que puede ayudar y bastante el equipo. Bueno, claro, lógicamente, en la descripción que hacía José Luis cuando lo fichamos, hablaba de su experiencia en otras ligas. Yo creo que eso lo demostró, que es un jugador experto. Un jugador que, pese a estar parado, bueno, pues desde mayo, ¿no? Pues ha demostrado mucha profesionalidad porque es muy difícil llegar, incorporarte, ponerte a jugar si no te has cuidado, si no te has cuidado físicamente. Es obvio que se ha cuidado y que se ha preocupado de estar preparado para, como decía él, cuando le llegara la oportunidad. Y luego ha hecho un esfuerzo enorme desde el punto de vista mental para incorporarse lo antes posible al equipo. Llegó y no dijo, bueno, voy a ver cómo es esto. Llegó el viernes y dijo, yo el domingo quiero jugar. Pero no lo dijo con palabras, lo dijo con sus hechos, ¿no? Se metió un tute enorme para integrarse en el equipo lo antes posible y ahí ha demostrado, bueno, pues él es un jugador experto y con profesionalidad. Cuantos más días pasen, pues va a ser mejor para él porque mejor se adaptará, ¿no? Pero sin duda que esa apuesta en el escena inicial, pues lógicamente ha sido buena para nosotros. ¿Cómo ves a Valencia? ¿Por qué hay todas las opciones de meter en el momento de hoy? Pues lo veo también, como siempre, ¿no? Es un equipo que está jugando la Eurocap, pero que podría estar jugando la Euroliga. Yo creo que son un grandísimo equipo, un equipo de primer nivel, que ha perdido con el Madrid y el otro día con Japoel porque fallaron cuatro tiros hechos en el último cuarto, que si no hubieran ganado, hubieran ganado un partido complicado. Y es un equipo con el sello de su entrenador, un equipo que juega muy serio, que defiende muy bien, que hacen de la sencillez y las cosas bien hechas un arte, con mucho ritmo ofensivo, yo creo que más ritmo que otros años en el aspecto de contraataque y demás. Muchos jugadores pueden conducir, muchos jugadores pueden correr con unos pivots muy móviles y polivalentes. Bueno, y ahora con Kratsov incorporará más intimidación, más picarrol, más defensa, yo creo, que con John Bryan. Bueno, pues el Valencia básquet, un equipazo. No, nosotros, bueno, igual decía que teníamos menos cosas que... Cada año pasado, lógicamente, fuimos a jugar en la jornada 4 y el año pasado me parece que fuimos a jugar en la jornada 25, me parece que fuera, ¿no? Entonces, los equipos van medrando y creciendo. Y este año, también, como bien sabéis, debido a las bajas que hemos tenido, pues hemos tenido que frenar, ¿no? Para cuando incorporemos a todos los demás, no sea un mundo incorporarse. Nosotros intentamos ser mejores cada semana y no solo esta semana, sino la que viene, la siguiente, la siguiente. No siempre pasa por el número de cosas que juegues, ni muchísimo menos. Pasa, sobre todo, por hacer mejor lo que ya tienes. Entre eso, ya en algún partido hablado del tema de las pérdidas, contando que podemos, como Valencia, suele penalizar más ese tipo de errores que hemos forzado, ¿no? En muchas ocasiones, no sé hasta qué punto se empieza ya a preocupar el que no se solucione este tema, ¿no? Bueno, son momentos puntuales, además, ¿no? Porque podemos estar 30 minutos de partido con tres pérdidas y en tres minutos perder cuatro seguidas, ¿no? Como volvió a ocurrir el otro día en el tercer cuarto, por ejemplo. Lo que tienes que poner en la balanza es analizar por qué ocurre, ¿no? Aquellas que son fruto de descoordinación táctica, que hay, las hay, y aquellas que son fruto de, bueno, de no sé qué, ojalá supiera la respuesta porque sería más fácil resolverla. Las primeras son fáciles de resolver. Necesitamos tiempo, conocernos, acoplarnos. Todo esto que decimos siempre de los jugadores se tienen que conocer entre ellos, que eso solo se genera con el entrenamiento, con los partidos. Esto que os digo yo, que no hay una píldora de la experiencia, ¿no? Me la tomo y ya tengo tres años de ACB, ¿no? El otro día, pues tú, iba a decir, uno de vosotros, ¿no? Tú hacías un análisis del número de partidos, ACB que tiene el Obrador, o el que tiene Valencia. Es como aquello de la película. No hay más preguntas, señoría. Pero volviendo a lo de las pérdidas, pues hay algunas que podremos solucionar y hay otras que pasan por toma de decisiones o por estados de forma que es difícil de explicar qué ocurre. Yo confío en que una situación de menor estrés, con más descanso, porque estamos teniendo jugadores que participan 35, 38 minutos, bueno, pues ocurran menos. Porque al final las pérdidas son parte del juego. Tener 10 pérdidas, pues posiblemente sea parte del juego, porque es lo que promedia más o menos los equipos. 10, 11, 12. Tener 19 no es parte del juego. Sí, yo supongo que, lógicamente, cuando te faltan jugadores, pues... Pues nos ha ocurrido esto. Hemos afrontado partidos con tres aleros y dos bases, ¿no? Es decir, cinco jugadores exteriores. Cuando normalmente los afrontas con siete, ¿no? Por ejemplo. Y hemos afrontado partidos, bueno, pues con cuatro pivots, porque ha faltado Nacho, ¿no? Y algunos en situaciones o en posiciones muy, muy concretas. Pues, lógicamente, cuando tengamos a toda la plantilla, yo creo que el reparto de minutos será, pues, más lógico, ¿no? Yo creo que hoy en día es difícil que un jugador se acerque a eso. Que juegue 35 minutos y dé su máximo, máximo nivel, ¿no? Tendremos que hacer que todo el mundo participe y, lógicamente, que los minutos en pista bajen. Pero que ese descenso de la cantidad, yo creo que lo que va a traer es un aumento de la calidad, ¿no? No, hombre, a ver, yo creo que tiene que ver más con quien es Valencia Basket en la Liga Española, ¿no? Es un súper, súper, súper equipo. Siempre es una gran plantilla, siempre es uno de los favoritos a estar arriba, siempre es uno de los equipos que juega semifinales, siempre. Pero es que luego, además, no es obra de Eurocap contra Valencia Basket Club, ¿no? Es que son los nombres propios, pues, cada año ha sido una historia. Ha habido años que hemos competido muy bien, tanto en Valencia como aquí, y al final el partido se ha ido, pero es que eran protagonistas diferentes. Yo siempre os digo que eso son análisis estadísticos, análisis periodísticos, ¿no? Pero desde el punto de vista del baloncesto, esto no tiene sentido, porque ni están los mismos entrenadores, ni están los mismos jugadores. Sí, no, no. Es un equipo que defiende bien, son agresivos, es un equipo con jugadores muy potentes físicamente. Yo no creo que sea un equipo, como bien has dicho tú, entiéndase bien, que sea un equipo de soluciones, mucho menos un equipo que juega duro, y es bonito esos equipos que juegan así, ¿no? Yo creo que mi equipo también juega así, pero claro, cuando en el base tienes gente como Diott, como Van Rosso, como Vives, ¿no? Son jugadores muy potentes físicamente, San Emeterio, Jankovic, bueno, pues, Dublovich, Tomas, es que Kratzhov, podríamos seguir, ¿no? No quiero dejarme a nadie, son un equipo, por eso son un equipo de primer nivel, porque técnicamente son muy buenos, pero físicamente también son muy buenos. ¿Más preguntas? Gracias. 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 Gracias.